déjenme que me avise que ya quedó y comenzamos ok, según esto ya está a ver listo pues hoy, como les había dicho vamos a hablar de determinantes entonces, tema de hoy determinantes ¿sale? y vamos a empezar poco a poco vamos a tener que empezar con las matrices de 2x2 para ver qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos y esperamos que haga un determinante para poder después definir pues el determinante usual ¿no? y encontrar por ahí alguna forma de de calcularlo entonces definición sea a y recuerden esto a es a1-1 a1-2 a2-1 a2-2 ¿sí? en las matrices de 2x2 con coeficientes en un campo ¿sale? déjenme hago un poco más de zoom para escribir con mejor letra a1-2 a1-2 y a2-1 en matrices de 2x2 con coeficientes en un campo ¿sale? el determinante el determinante de a es el escalar como bien es conocido a1-1 ay perdón aquí son 2 por a2-2 menos a1-1 digo a1-2 por a2-1 ¿sí? y se denota determinante de la matriz ¿sale? déjenme admito el que acaba de llegar bueno pues hay que dar algún ejemplo ¿no? ejemplo si consideramos a la matriz 1-1 menos 1-1 su determinante pues es 1 menos menos 1 que es justamente 2 ¿no? si consideramos a la matriz 2-2 2-2 su determinante es 0 ¿no? tiene una interpretación geométrica pero la vamos a ver hasta que veamos este la generalización ¿no? con de matrices con n por n porque luego usan argumentos medio raros en su tarea y no quiero incentivarlos entonces recuerden no matar hormigas a bazucasos entonces no quiero darles una herramienta demasiado fuerte para lo que estamos haciendo porque luego quieren ocuparlas y hacen cosas extrañas entonces a ver A podemos considerar la matriz 2-1 2-1 ¿sí? y el determinante de esta matriz pues también es 0 ¿cierto? va entonces este pues ya sabemos que es el determinante ahora vamos a ver qué propiedades cumple ¿sale? teorema el determinante ¿sí? que de hecho es una función que va de las matrices de 2 por 2 con coeficientes en f en el campo f satisface las siguientes condiciones ¿sí? ¿sí? que pues de nuevo de aquí vamos a partir para generalizar qué es lo que esperamos de un determinante es una función lineal por renglones y antes de que me digan qué es eso pues vamos a decir qué es eso ¿no? en este caso es más fácil de describir porque justamente estamos en algo de 2 por 2 ¿no? entonces estamos diciendo que si yo tengo el determinante de C a 1 más a 1 prima ¿sí? a 2 donde a 1 y a 1 prima representan renglones ¿sale? a eso nos referimos por renglones esto va a ser igual al C por el determinante es decir sacamos el escalar determinante de a 1 a 2 ¿sí? esta es una matriz cuadrada recuerden a 1 y a 2 lo puedo poner aquí ¿no? a 1 no es otra cosa que a 1 1 a 2 1 a 1 2 perdón a 1 2 y a 2 no es otra cosa que a 2 1 a 2 2 ¿cierto? ok más el determinante de a 1 a 1' a 1' a 2' y pues estamos diciendo que es por renglones ¿no? entonces debe valerse en cada uno de los renglones si fijo el otro ¿no? entonces debemos también tener esta propiedad de acá el determinante de a 1' c a 2' más a 2' es igual a c por el determinante de a 1' a 2' a 2' más el determinante de a 1' a 2' ¿no? si esa es la primera propiedad que cumple la segunda propiedad que cumple es que si dos renglones fíjense aquí lo podemos ver ¿no? ¿qué pasa cuando yo tengo dos renglones que son idénticos al determinante si me hace 0 ¿no? entonces eso lo podemos decir más en general b si a n m2 por 2 de f tiene renglones idénticos idénticos entonces el determinante de a es igual a 0 ¿sale? y c si i es la matriz identidad en las matrices de 2 por 2 con coeficientes en f entonces su determinante es 1 ¿sale? ok entonces demostración de este hecho aquí vienen las cuotas demostración pues primero vamos a fijar los renglones ¿no? sean a1 igual a a1 1 o más coma a2 2 a2 a1 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 prima igual a a a 1 prima a 1 2 prima y pues consideremos a para la primera parte el primer puntito a2 es a2 1 a2 2 ¿sale? entonces bueno el determinante de c por a1 más a1 prima a2 esto es igual al determinante de la matriz c a1 1 más a1 1 prima c a1 2 más a1 2 prima a2 1 a2 2 ¿sale? que por definición de determinante es c a1 1 más a1 1 prima a2 2 menos c por a1 2 más a1 2 prima por a2 1 ¿no? ¿sí? ¿me escribo algo? ¡ah! las cambié por mayúsculas perdón es que necesito acostumbrarme a escribir minúsculas porque en la mayoría de los libros es con minúsculas déjenme los cambio por minúsculas a1 1 a1 1 prima ay perdón aquí será a1 aquí será mayúsculas más bien por eso me equivoqué aquí es a1 aquí es a1 prima y es porque es para refirnos a renglones a2 y aquí ya sí son minúsculas a1 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 entonces aquí es a1 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 perfecto ¿no? ok entonces eso es lo mismo de nuevo estamos en un campo tenemos distributividad tenemos asociatividad esto es lo mismo que c por a1 1 fíjense aquí c c a1 1 a2 2 más a2 1 prima a2 2 menos c a1 2 a2 1 más aquí menos perdón a1 2 prima a2 1 que lo podemos reorganizar de esta forma ¿no? esto es c por a1 a2 2 menos c por a1 2 a2 1 me admito que está entrando más a2 1 prima a2 2 menos a1 2 prima a2 1 ¿sí? que esto que esto de acá pues es c por a1 1 a2 2 menos a1 2 a2 1 más a2 1 a2 2 este es prima menos a1 2 prima a2 1 ¿no? que pues esto de acá es justamente c por el determinante de la matriz a1 1 a1 2 a2 1 a2 2 más el determinante de la matriz a1 1 prima bueno no sé qué borrar a1 2 prima a2 1 a2 2 ¿no? que pues es justamente c por el determinante y si se fijan este es el renglón a1 este es el renglón a2 más el determinante del renglón a1 prima a2 ¿cierto? si hasta ahí me siguen o más o menos ok para el otro es completamente análogo ¿no? solo es distributividad del otro lado ¿sale? entonces análogamente el análogo el puntito 2 ¿sale? ahora vamos al inciso b ¿sale? sean 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 a1 1 digo a1 otra vez consideremoslo como a1 1 a1 2 y consideremos a2 igual a a2 1 a2 2 ¿sale? y consideremos a la matriz en m de 2 por 2 con coeficientes en f tal que pues a en principio es a1 a2 ¿sale? ok ahora ah sí, claro tal que recuerden queremos demostrar que si los renglones son iguales el determinante 0 ¿no? tal que a1 sea igual a a2 ¿esto qué implica? pues implica que perdón aquí es con minúsculas otra vez la estaba regando a1 1 es igual a a2 1 y a2 2 es igual a a1 2 ¿cierto? y por lo tanto pues si yo sumo a1 1 el determinante de a perdón aquí el determinante de a es igual a a 1 1 por a 2 2 menos a 1 2 por a 2 1 esto es lo mismo que a 1 1 a 2 2 menos a 1 1 a 2 2 y eso es justamente 0 ¿no? y ya demostramos el inciso B va el inciso C que es igualmente fácil de demostrar inciso C si nosotros consideramos la matriz identidad de 2 por 2 pues esa es de la forma 1 1 0 0 y su determinante justamente ¿sí? pues va a ser 1 por 1 menos 0 por 0 que es justamente 1 listo acabamos esas primeras 3 propiedades ¿sale? ahora aquí viene como la parte importante vamos a ver que el determinante es la única función que cumple esa propiedad ¿va? entonces teorema 4.2 sea delta de m de 2 por 2 con coeficientes en f en f una función cualquiera tal que satisface ¿sí? inciso A delta es lineal por renglones es decir lo que aclaramos en esta parte ¿no? ser lineal por renglones es justamente que habrá igual que el determinante ¿no? que en este caso pues si quieren se los escribo rápidamente acá que delta de CA1 más A1' A2 sea igual a C por delta de A1 A2 más más delta de A1' A2 y lo mismo para el segundo renglón ¿no? si fijo el primero A1 y es C A1 A2 más A2' más digo es igual a C por delta de A1 A2 más delta de A1 A2' ¿sale? B si A en M por M 2 por 2 con coeficientes en F tiene renglones iguales entonces el determinante más bien el determinante entonces está delta y de A tiene que ser el 0 y C estamos buscando una función más bien estamos diciendo que la única función que hace estas tres cosas delta de la identidad de N en 2 ¿sí? es decir de la matriz identidad es 1 ¿sale? es decir si encontramos una matriz más bien una función que cumple estas tres propiedades necesariamente es el determinante entonces delta es igual al determinante ¿va? demostración pues vamos a considerar tres matrices ¿va? la primera la primera la primera le vamos a llamar B1 vamos a primero la matriz identidad ¿sale? sea que pues ya saben es de esta forma ¿no? B1 0, 0 B2 B2 que sería el mismo pero con la otra columna y B3 por así decirlo la identidad volteada ¿no? ¿sí? observación delta de B1 y delta de B2 son 0 ¿no? tienen renglones iguales ¿sale? entonces lo primero que vamos a ver veamos que delta de B3 ¿sí? es igual a menos 1 ¿va? ok entonces fíjense sabemos que delta de 1 1 1 1 pues es 0 no tiene renglones iguales ¿sale? entonces aquí lo que puedo hacer es reescribir la matriz ¿no? esto lo puedo ver como delta de 1 más 0 0 más 1 ¿sí? 1 1 que por nuestra linealidad en renglones pues esto es justamente delta de 1 0 1 1 más delta de 0 1 1 1 ¿cierto? ok pero podemos hacer lo mismo para los renglones de abajo para el sí para el renglón de abajo de este tanto como el de este ¿no? entonces sería delta delta de 1 y aquí tendría 0 1 digo 0 más 1 1 más 0 más delta de 0 1 0 más 1 1 más 0 ¿sale? y esto nos daría origen a cuatro matrices por un lado tendríamos delta de 1 1 0 0 más delta de 1 1 0 0 más delta de 0 0 1 1 más delta de la que queremos encontrar ¿no? 0 1 1 0 ¿sale? por la observación sabemos que tanto esta matriz como esta matriz son la matriz 0 ¿no? más bien son tienen delta 0 delta igual a 0 y esta de acá por la propiedad C ¿sí? es justamente la identidad ¿no? su determinante su determinante su delta es 1 ¿sale? entonces tengo 1 más 0 más 0 más el delta del 0 1 1 0 ¿cierto? entonces pues de aquí tengo la ecuación 0 igual a 1 más delta de 0 1 1 0 ¿sí? que eso implica que delta de 0 1 1 0 es justamente menos 1 ¿va? y aquí es donde viene como la parte truculenta digamos ahora ahora consideremos sea A una matriz cualquiera es decir con detrás A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 ¿sale? en M de 2 por 2 o coeficientes en F ¿sale? entonces el determinante el determinante el delta de esta función ¿sí? delta de A lo podemos ver como delta de A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 ¿sí? que sería lo mismo que delta y el mismo truco del 0 A1 1 más 0 0 más A1 2 A2 1 A2 2 que por linealidad por renglones esto es delta de A1 1 0 A2 1 A2 2 más delta de 0 A1 2 A2 1 A2 2 ¿sale? que esto sería igual a delta de A1 1 0 A2 1 más 0 0 más A2 2 más delta 0 A1 2 A2 1 más 0 A2 A2 2 digo 0 A2 2 si aquí 0 A2 2 0 más A2 2 aquí quitamos el signo positivo ¿sí? que ocupando otra vez la linealidad esto me daría igual esto me daría igual a delta de A1 1 A2 2 0 0 más delta de A1 A2 1 0 0 más delta de 0 0 A1 2 A2 2 más delta de 0 A2 1 A1 2 0 ¿cierto? ahora podemos sacar escalares acá por renglones ¿no? y si quieren los hacemos por pasos para que no sea tan saltarnos tantos pasos ¿no? A1 0 de inicio fíjense aquí podemos sacar el A1 1 ¿cierto? el A1 1 entonces tenemos A1 1 delta de 1 0 0 A2 2 ¿cierto? más otra vez sacamos la primera componente A1 1 delta de 1 0 A2 1 0 más delta de aquí podemos sacar el A1 2 más perdón sería más A1 2 delta de 0 1 0 A2 2 y por último más A1 2 delta de 0 1 A2 1 0 ¿si? que esto sería lo mismo que A1 1 A2 2 delta ahora sacando el escalar del segundo renglón 1 1 0 0 más A1 1 A2 1 delta de 1 0 1 0 más A1 2 A2 2 delta de la matriz 0 0 1 1 y por último más A1 2 A2 1 delta de la matriz 0 1 1 0 ¿sale? recordemos esta matriz ya sabemos que vale 1 esta vale menos 1 y estas dos valen 0 ¿cierto? entonces aquí obtengo A1 1 A2 2 por 1 más A1 1 A2 1 por 0 más A1 2 A2 2 por 0 más A1 2 A2 1 por menos 1 ¿cierto? se hace 0 se hace 0 positivo y negativo ¿no? entonces aquí me queda A1 1 A2 2 por 1 más por 1 ya ni siquiera es necesario ponerlo ¿no? menos A1 2 A2 1 ¿sí? que es justamente el determinante de A ¿cierto? conclusión pues esta función era el determinante ¿no? delta era el determinante ¿se queda claro? o más o menos ¿sí? o 2 3 sí todo claro perfecto entonces pues ya que sabemos que es la única función que hace eso ¿sí? pues vamos a ver cómo generalizarla ¿va? entonces para cada una de las propiedades que le estamos pidiendo vamos a definirlo en general ¿sí? un segundito vamos a definirlo en general yo perdí el pizarrón aquí está ¿va? entonces la propiedad 1 ¿sí? recuerdan que la propiedad que nos estábamos fijando la primera propiedad era que sacara escalares ¿sí? y abriera sumas si fijábamos más bien si si fijábamos un renglón y movíamos el otro ¿no? si lo queríamos hacer en general pues deberíamos fijar todos los renglones y solo movernos en uno ¿no? entonces vamos a definirlo de esta forma ¿va? a ver definición aquí lo podemos llamar determinante de n por n ¿sale? para ir más generales definición una función delta que va de m n cruz n con coeficientes en f en f se dice que es es n lineal si es una función déjenme ver aquí cómo redactarlo función que se entienda lo mejor posible lineal es que tenemos que decir lineal en cada uno de sus renglones sí miren así según yo se entiende bien lineal en cada renglón al fijar los n-1 renglones restantes y ahora sí pasemos al español cristiano ¿no? es decir pues si le aplicamos delta a a1 a1 ta 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 c de a i más a i' ta 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 a n ¿sí? lo estamos viendo de nuevo por renglones esto va a ser lo mismo que c por delta de a1 hasta a i ta 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 hasta a n ¿sí? más delta de a1' perdón a1 a i' a n ¿sale? claro esto siempre que esto se nos quede dentro del campo ¿no? digo dentro del espacio que estamos partiendo c1 hasta c a1 más a1' a n ¿sale? este en m de 2 por 2 con coeficientes en f y parecerá como una observación muy burda esto de que esté aquí pero pues fíjense por ejemplo en los complejos ¿no? y en los reales si queremos fijarnos en las matrices de con coeficientes en r pues alguien que particularmente está ahí es más i menos i que es el 0 ¿no? ¿sí? entonces para que esto tenga sentido necesitamos que estas tres matrices sigan acá porque si no yo podría descomponer en el mismo campo de los reales pero pues esto no se vale ¿no? entonces esta observación si es justa y necesaria ¿no? ¿sí queda claro el por qué dice esa observación de que las tres matrices deben estar ahí? o más o menos ¿entendió? ¿lo podrías repetir por favor? sí o sea fíjense yo aquí lo que quiero es que abra bien las sumas ¿no? pero como no dije dónde rayos está esta cosa pues yo podría por ejemplo tomarme la matriz 1 y menos i y menos i 0 1 ¿cierto? que pues esto me diría que el determinante es el mismo determinante es el mismo que el determinante de 1 de 0 0 i 0 1 más el determinante de 0 menos i digo de 1 menos i perdón 1 menos i 0 1 ¿no? y pues aquí hay un problema con la i ¿cierto? y no está en los reales entonces lo que digo es siempre y cuando las matrices estén en el campo adecuado podemos hablar de esta descomposición ¿no? o sea solo quería fijar eso para que no de repente estamos hablando de las matrices con coeficientes en los reales y yo me esté metiendo con determinantes pero en el campo de los complejos ¿sale? entonces hay que hacer como una distinción ¿no? para no andar para no andar diciendo cosas que no ¿sí? o más o menos si quieren vemos algunos ejemplos ¿ya quedó más claro? si quieren vamos a ver algunos ejemplos ejemplo pues fíjense el inciso A de lo que acabamos de demostrar en el teorema pasado pues nos dice que particularmente el determinante ¿sí? que va de las matrices de 2 por 2 con coeficientes en f en f es 2 lineal ¿no? si justo lo demostramos el el pasado también hay está el ejemplo de colapsar todo un punto ¿no? ejemplo 2 y pues no es a cualquier punto ¿no? porque queremos que sea lineal entonces pues vamos a considerar delta que vaya de las matrices de 2 por 2 con coeficientes en f a f ¿sí? que a cada matriz la mande al 0 ¿sale? pues esto claramente va a ser lineal ¿no? en el lineal si yo fijo todo salvo 1 a 1 c a 1 más a i perdón a i prima ta 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 a i a n perdón esto pues por un lado es 0 porque delta manda a todos a 0 y c por delta perdón aquí por delta de a 1 a i a n más delta de a 1 a i prima a n si pues también es 0 ¿no? porque este 0 y este 0 ¿sale? entonces lo que colapsa todo al 0 también nos funciona ¿no? y necesita hacer al 0 para no tener problemas aquí ¿sí? no es a cualquier punto debemos colapsar exactamente al 0 va y había otro que era medio canónico ¿ya saben qué es la función traza? digo porque también hay que dar un ejemplo de algo que no sea lineal ¿no? en el lineal digo la función traza de una matriz si nos tomamos a a igual a las a i j ¿sí? en m de n cruz n con coeficientes en f ¿sí? la traza de la matriz a ¿sí? de hecho podemos definir traza igual como la función determinante ¿sí? que vaya de m de n cruz n con coeficientes en f a nuestro campo f es justamente la déjenme ver si eso funciona sí no más que el producto es la suma este sí la traza es justamente traza de la matriz a o de matriz a es la suma desde i igual a 1 hasta n de los a i es decir es la suma de los elementos que están en su diagonal ¿sale? entonces podemos dar este un ejemplo claro de que pues esto no funciona como debería funcionar ¿no? fíjense por ejemplo en si nos tomamos la traza de la matriz identidad sí déjenme ver aquí cómo le haríamos sí justamente traza de la matriz identidad ¿sale? traza de la matriz identidad sí pues es n ¿no? estamos sumando 1 en cada 1 de los elementos de cada renglón ¿sí? solo hay 1 en las diagonales 0 en todo lo demás entonces estamos sumando 1 n veces ¿no? pero esto de aquí lo podemos ver como traza de la matriz de hecho estos les habíamos llamado eis así e1 hasta n sí donde e1 hasta que n que es e i se ve como 0 0 0 y en su coordenada yésima tiene un 1 ¿no? y 0 en todo lo demás ¿sale? entonces la traza de e i lo podemos ver como la traza ¿sí? de e1 más 0 e2 y hasta n ¿no? pero esto de acá sí de hecho podemos ir directamente a los reales ¿no? para que esto haga sentido porque si metemos campos de característica finita o más bien campos finitos pues esto podría llegar a ser cierto entonces mejor un ejemplo un ejemplo claro ¿no? entonces esto si cumpliese la propiedad debería ser igual a la traza desde 0 e2 hasta n más la traza de un de e1 e2 hasta n ¿no? pero esta cosa de acá vuelve a ser n y esta cosa de acá es n más n menos 1 ¿no? conclusión pues llegaríamos a que n es lo mismo que 2n menos 1 y eso pasa pues si solamente si n es igual a 1 ¿no? ¿sí? entonces si consideramos n mayor que 2 mayor o igual que 2 esta de aquí ya no nos funciona ¿cierto? va que va entonces ahora teorema que esto nos puede ayudar bastante a construir cosas sí creo que esto va a ser lo último que vamos a poder ver a ver combinación lineal de funciones n lineales es n lineal ¿sale? demostración pues vamos a considerar delta y delta prima ¿sí? que vayan de las matrices de n por n con coeficientes en f en f si funciones n lineales y vamos a considerar a y b escalares ¿sale? a y b en f y ahora pues sea delta igual a justo a la combinación lineal ¿no? a delta más b delta prima ¿sale? entonces fijemos sea y en el intervalo 1 coma n ¿sí? subconjunto de z y pues vamos a ver qué pasa con este delta ¿no? delta si se lo aplico a 1 ta 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 c de a i más a i prima a n pues es igual a a delta más b delta prima aplicado a esta misma matriz ¿no? a 1 c a i más a i prima a n ¿sale? pero pues a qué nos referimos como suma de funciones a lo que siempre nos referiríamos ¿no? a la suma puntual de funciones ¿no? es decir si yo evalúo en una suma es la suma de las evaluaciones ¿no? entonces esto sería lo mismo que a delta a 1 c a i más a i prima hasta a n más b delta a 1 c a i más a i prima hasta a n déjame agrego una página entonces pues esto que sería igual sabemos que delta si es n lineal ¿no? entonces esto sería igual a a por c por delta de a 1 hasta a n más a por delta de a 1 hasta a i prima a n ¿sí? más delta prima también es n lineal ¿no? entonces esto sería b por c por delta prima a 1 hasta a n aquí sin el igual perdón esto es un más y una vez escribo esto mejor más b por c a 1 hasta n más b por delta a 1 hasta a i prima hasta a n ¿sale? entonces esto de acá pues conmuta ¿no? porque estamos en un campo esto es c por a por delta de a 1 hasta a n ¿sí? y puedo asociar estos dos más c de una vez escribo este por b por delta prima de a 1 hasta a n más a por delta a 1 a i prima hasta a n más b por delta prima a 1 hasta a i prima hasta a n ¿sale? puedo factorizar una c y ya tengo lo que yo quiero esto es c por delta aplicado a 1 hasta a n ¿sí? y aquí ¿sí? juntando estos dos ¿sale? de hecho esto es c por esto más delta de a 1 hasta a i prima hasta a n ¿no? y pues por lo tonto por lo tanto como la i fue arbitraria pues ya sabemos que delta es n lineal ¿sale? hay otro teorema pero eso lo demuestro mejor la siguiente clase porque igual está cuentudo la cosa ¿sale? 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 ¿sale?